Hola yo soy Lupita, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hola que tal yo soy Lupita y el día de hoy les voy a mostrar cómo preparar una base para sus paletas de hielo que va a hacer que sus paletas queden muy suaves, queden cremositas y además deliciosas. Empezaremos por preparar la base de nuestras paletas, para esto voy a poner en una olla al fuego aproximadamente unos 200 mililitros de agua, 200-300 mililitros de agua aproximadamente y el resto lo vamos a reservar porque vamos a disolver 50 gramos de maicena o fécula de maíz. En esta ocasión vamos a utilizar maicena blanca pero si pueden utilizar, por ejemplo si quieren hacer paletas de chocolate pueden utilizar la maicena sabor chocolate, de fresa, vainilla, rompope, todos los sabores que hay. En esta ocasión les repito vamos a utilizar la fécula de maíz natural o blanca que no tiene sabor. Disolvemos muy bien y agregamos a la olla al fuego. Es importante que disolvamos primero la fécula de maíz en agua fría y después la agreguemos al agua caliente. Al hacer esto también vamos a bajar el fuego y vamos a estar moviendo para que no se vaya a pegar. Esto va a empezar a espesar muy muy rápido, va a tener un color como transparente o un blanco transparente, entonces no hay que dejar de mover. Vamos a tener al fuego por aproximadamente unos 10 minutos, siempre moviendo para evitar que se pegue. Después la vamos a dejar enfriar a temperatura ambiente. Ya que tenemos la base lista, la vamos a poner en el vaso de la licuadora y vamos a agregar 3 tazas de leche. Pueden utilizar la marca que ustedes prefieran. Si gustan pueden agregar el litro de leche completo, yo únicamente voy a agregar 3 tazas. También 50 gramos de leche en polvo. Una lata de leche condensada de la que normalmente encontramos en el súper, que es de aproximadamente 360 gramos. Y voy a poner una taza de crema para batir o crema ácida, la que ustedes tengan en casa. Y esta taza la pueden sustituir por otra taza de leche. Pueden agregar el litro de leche completo y omitir la crema. Todo lo vamos a llevar a licuar. Y ahora sí, ustedes ya pueden agregar el sabor que prefieran para sus paletas. Pueden ponerle un poquito de vainilla también, si gustan, una cucharada más o menos a la mezcla. Y pues ya el saborizante que ustedes quieran o si van a utilizar alguna fruta, lo licúan ya con esta base. Y pues también pueden utilizar esencias o concentrados. Esta base les va a servir para sus paletas heladas, para los bolis y también para preparar helados. Si a este video te gustó, no olvides compartirlo, suscribirte a nuestro canal Las Recetas de Lupita, dejarnos tus comentarios, regalarnos un like y nos vemos hasta la próxima receta. Gracias. Gracias. Gracias.